Mucho cuidado al orar, hay que tener presente que Dios tiene preferidos, que Dios tiene favoritos Sí, aunque esto suene un poco controversial porque me podrás decir Hermano Dios no tiene favoritos, hermano Dios no tiene preferidos Pues yo quiero que te quedes o si quieres saber los cuidados y condiciones que debes tener al orar Así como si estás en la lista de preferidos de Dios, quédate hasta el final de este video Y descubrirás las respuestas a estas preguntas que quizás muchas veces nos hacemos A veces nos preguntamos, ¿será que Dios prefiere más a esta persona que a mí? ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que Dios no está conmigo? Ni te estoy diciendo que Dios no te ama, ni te estoy diciendo que Dios no está contigo Pero en este video sí quiero decirte que Dios tiene unos preferidos Unos que están más cerca de Él y aquí en este video pues yo quiero darte hoy la clave Que tú puedas decir, ay hermano yo también quiero acercarme, yo también quiero ser un preferido ¿Qué pasa cuando tú eres un preferido de Dios? Alcanzas milagros, alcanzas bendiciones, alcanzas respuestas Entonces yo sé que de pronto voy a recibir comentarios No, Dios no tiene preferidos, Dios no tiene favoritos Algunas personas responden sin escuchar todo el video Por eso yo quiero, si tú vas a sacar alguna conclusión Me vas a dejar algún comentario Pues te invito para que primero escuches todo el video Y allí pues todo va a quedar claro Porque sé que es un video que Dios tiene preparado para ti Entonces la oración es una poderosísima, es una poderosísima arma Según el libro del combate espiritual, es un arma muy poderosa y efectiva Hoy quiero apoyarme en este libro, es un libro que yo tengo hace más de 20 años Y me acompaño y es un libro que cuando usted lo lee Usted dice Dios mío que lejos estoy de ti Dios mío que tanto me hace falta para agradarte Para ser un verdadero creyente Porque a veces pensamos que ser un buen católico No hermano yo voy a misa los domingos y ya Si cuando se muere un ser querido mío yo voy al rosario Que le hacen y ya yo soy mariano Y ya hay gente que dice no yo soy muy bueno Yo no le hago daño a nadie y ya Así calificamos la santidad Pero cuando uno lee este libro uno se da cuenta que está muy lejos De estar ahí cerquita de Dios De estar, de ser un gran hijo de Dios Entonces hoy quiero apoyarme en este libro Que es importantísimo y esto es un tema que yo sé que va a llegar al corazón Entonces dice este libro de combate espiritual Que la oración es un es poderosísima Es una es una ayuda poderosa y efectiva Dice este maravilloso libro que sirve como canal para recibir ayuda del cielo Y derrotar a los enemigos Dice que esta que la oración abre puertas La oración abre caminos Sin embargo tiene condiciones Es que ahí vienen las condiciones Como por ejemplo Adorar Dar gracias Pedir perdón Y luego suplicar los favores A veces nosotros hacemos al contrario Suplicamos Suplicamos Y tercero Suplicamos Y no nos acordamos de decir Señor gracias No nos acordamos de decir Señor yo te alabo y te bendigo Señor eres poderoso Señor Que alegría estar contigo Entonces el libro Este libro nos va a hablar De estos De estas condiciones Que las vamos a ir mirando Y sé que cuando aclaremos esto Nos vamos a dar cuenta que Dios Y tiene personas Más cerquita a él Entonces a menudo nos limitamos solo A pedir favores a Dios Olvidando las otras acciones Y todas deben de ir juntas Esto lo podemos comparar con ganarse La amistad de alguien Antes de pedir un favor Es decir Que nadie obtiene un favor Dirigiéndose a la persona Sin primero ganarse completamente Su amistad Confianza Y si por alguna razón Le hemos hecho algo Aunque sea muy pequeño Sin pedir perdón ¿Qué es lo primero que usted hace Cuando va a pedir un favor? Hablar con la persona Conocer a la persona Y si usted le ha fallado Una cosa Ay amiga Perdóname Me equivoqué en esto Y después le dice Ay amiga Para ver si me hace el favor Y me presta la olla Del arroz Un ejemplo ¿Cierto? Entonces de último Lo mismo Pasa con Dios Primero hay que hacernos amigos De él Luego hay que agradecerle Luego hay que pedirle perdón Y de último Pedirle el favor A menudo nos limitamos Entonces solo A pedir Y pedir ¿Ya? Esto Lo comparamos Entonces Con lo de los amigos Es decir Que nadie obtiene un favor Dirigiéndose a la persona Sin primero ganarse Completamente su amistad ¿Cierto? Muchas veces No pedimos perdón Por nuestras ofensas Ni agradecemos Los favores Concedidos a Dios Escuchen Un santo decía Que el cielo Se cansa de escuchar Nuestras peticiones materiales Y no pedir Por ejemplo Por la conversión La salvación del alma Y la santidad Pregúntate hoy Déjame aquí En los comentarios ¿Cuántas veces Le pides a Dios Por tu conversión? Si pusieras En una balanza La oración Que pides Por conversión Por la salvación De tu alma Y la santidad Eso en un lado Y en el otro lado Pusieras En el otro lado De la balanza Pusieras Todo lo que le pides Carro, casa Riquezas Un excelente matrimonio ¿Cuál pesaría más? ¿Cuál pesaría más? Vaya prestando atención A todo esto Que estoy diciendo Para que puedas Entender este tema ¿Cierto? El Padre nuestro Es un vivo ejemplo Como bien sabemos Es la oración Que Jesús nos enseñó Y la cual Contiene principalmente Peticiones espirituales Pues está compuesta De siete peticiones Y solo una Es material Mire Aquí nos da el ejemplo Aquí ya vamos viendo Algunas consecuencias ¿Por qué no nos hacemos? ¿Por qué Dios no nos prefiere? Porque muchas veces Nos alejamos No es que Dios nos rechace No es que Dios diga Tú no sirves No es que diga Dios no Tú no eres mi amigo Pero entre más Nos acerquemos a Dios Entre más nos hagamos Amigos de Él Pues más bendiciones Vamos a recibir Yo quiero que me entiendas Eso Dios no rechaza a nadie Dios no hace diferencia De personas Pero por algo Dios pone una oración Por algo El Señor Nos enseñó a orar En la palabra de Dios Nos enseñó Oren siempre Oren sin cesar En la Eucaristía Es justo dar gracias Siempre y en todo lugar Al Señor Entonces Usted me dice Ay hermano Es que Dios no hace Diferencia de personas Entonces no oramos Entonces no hay que orar Claro Entre más oremos Más nos hagamos Amigos de Dios Pues más respuestas Vamos a tener de Él El libro Del combate espiritual Dice que La oración Por la mañana Es la llave Para abrir Los tesoros de Dios Oiga Cuando usted inicia El día orando Abrir Es la llave Para que se derramen Los tesoros de Dios En nuestra vida Porque muchas veces Salimos de casa Y nos va mal No encontramos bendiciones Llegamos aburridos Llegamos peleando Porque salimos sin oración Salimos sin oración Cuando usted se levanta Y pone su día En las manos del Señor Que el Señor Se tome Todo lo que usted va a hacer En ese día Eso es una llave Que abre los tesoros de Dios Usted va a encontrar bendición Usted se va a buscar empleo Sin orarle al Señor Usted se va A una reunión importante Sin orarle al Señor Pues claro que la respuesta Es no fue mal No tuve éxito Ya Entonces mire La oración de la mañana Es importantísima Y la oración nocturna Como manto de protección Cuando usted Hace la oración En la noche Antes de dormir Es un manto de protección Para protegernos del mal Para protegernos De las acechanzas Del enemigo Para protegernos De toda brujería De toda maldad De toda maldición Que nos quieran echar Un maleficio Todo Es esa oración Poderosísima Entonces Afirma que los milagros Se alcanzan Principalmente A través de la oración ¿Cómo alcanzamos los milagros? A través de la oración Si usted no ora Usted tendrá una buena amistad Con Dios Usted tendrá una cercanía a Dios ¿Qué nos acerca a Dios? La oración Entonces Sigue este santo diciendo Nos advierte Que si fallan nuestros planes Es porque Dedicamos más tiempo A planear Que a orar A veces Nos dedicamos más a planear Voy a hacer esto Esto Pero poco oramos Nos sugiere entonces Que como personas fervorosas Dediquemos al menos El 10% De nuestro día A la oración Hay que darle Un 10% A la oración A nuestro Señor El apóstol San Pablo En Efesios Capítulo 3 Versículo 20 Nos recuerda Que Dios tiene poder Y bondad Para dar más De lo que pedimos Por lo tanto Si tiene más fe En Él Nos dará Más de lo que creemos Oye esto es importante La fe abre caminos La fe La fe alcanza milagros La fe Te puede dar el milagro Que en este momento Necesitas Necesitas un milagro Si tú necesitas Hoy un milagro Déjamelo saber Ahí voy a orar por ti Déjame el comentario Todas las personas Que me den ese comentario Y voy a estar orando Por ellos ¿Sabías que Dios Tiene preferidos? Entonces es la pregunta Hermano Aclare No tengo dudas ¿Y sabes A quién prefiere? ¿Tú sabes eso? Un santo profeta Repetía Que Dios prefiere A los que confían En su misericordia ¿Ya? Cuando confiamos En su misericordia Dios nos prefiere Dios Ahí está a nuestro lado Ay hermano Entonces a los otros No los prefieren Dice la palabra de Dios Que donde sobreabundó El pecado Sobreabundó la gracia Y usted viene A decirme eso No Al principio del video Dije Dios Nos ama a todos Por igual Dios no tiene Diferencia de persona Pero cuando usted tiene Cuando usted confía Plenamente en el Señor Usted tiene una confianza plena Pues va a estar más cerca De él Y va a haber más milagros Va a haber respuestas Más rápidas Entonces ¿Quieres que Quieres tú Pertenecer a ese número Preferido de Dios? Pues cuanto más confíes en él Más serás ayudado Por su bondad Y poder Otra condición Para que nuestra oración Sea respondida Por Dios Es que nuestro deseo Sea el que se cumpla Su voluntad Es decir Lo que él quiere Y no la nuestra Es decir Nuestros caprichos Tenemos que Es decir Nuestros caprichos Tenemos que ser conscientes Que nuestra voluntad Puede estar equivocada Y quizás podemos pedir Cosas que no nos convienen En cambio La voluntad de Dios No se equivoca Y siempre lo que quiere Para nosotros Es lo que más Nos conviene Por eso es necesario Aclararle a Dios Que si lo que le pedimos No va a servir Para nuestro bien Mejor que no nos lo conceda Eso es necesario Decirle siempre al Señor Entonces es muy importante Que pertenezcas A los preferidos de Dios Si quieres pertenecer A este grupo Házmelo saber En los comentarios O si sientes Que ya perteneces También Házmelo saber Para que juntos Oremos Y muchas personas Pues lleguen A tener esa confianza Plena En el Señor Mis queridos hermanos Déjame una manito arriba Un like Déjame ese comentario Y si no te has suscrito A mi canal Pues hazlo en este momento Para que cada vez Que monte un video Tú seas el primero En ser bendecido Recuerda que siempre Estoy orando por ustedes Ustedes Nunca dejen de orar por mí Bendiciones para todos